Luis Abinader dijo que esa modificación constitucional permitirá la participación de la población en la escogencia del Procurador General de la República. Los fiscales y miembros de la Cámara de Cuentas proponen también acciones para que los jueces de las altas cortes sean de carrera. Es una justicia verdaderamente independiente desde el punto de vista del Ministerio Público. Desglosó parte de su programa de gobierno en el diálogo con los precandidatos de los medios electrónicos del Grupo de Comunicaciones Corripio, conocido por los periodistas Juan Bolívar Díaz, Adalberto Rullón, Uchi Lora y Javier Cabreja. Abinader contempla relanzar la agropecuaria, la construcción, el turismo y cambiar el actual modelo económico. En ese orden propone controlar el gasto público, lograr empleos dignos, impulsar el aparato productivo del país y hacer una reforma tributaria e incentivar las exportaciones. Nuestra proyección es mantener un crecimiento económico no menor de un 5%. Eso tiene que ser manejado con mucha prudencia. Eso tiene que ser manejado con mucha disciplina y tiene que ser parte de un gran acuerdo nacional. El aspirante presidencial promete disminuir la mortalidad materna infantil, la delincuencia y criminalidad. Para ello destinará 78 mil millones de pesos en el sector salud, tecnificación de la Policía Nacional y los cuerpos castrenses. También mantendrá el 4% de educación. Una policía verdaderamente tecnificada, honesta y que no sea, aunque sea una parte mínima que lo es hoy, pero que no sea cómplice del crimen y del narcotráfico. Eso significa, Uchi, llevar 40 mil millones de pesos más a la salud pública. El dirigente político del PRM entiende que la Junta atua con transparencia en el montaje de las primarias en los partidos de la liberación dominicana y revolucionario moderno.